Por lo menos 20.000 objetos de arte mexicano que van desde prehispánico, novo hispano y moderno se encuentran en Francia, aseguró Miguel Glisson, quien da cuenta de este patrimonio a través de un DVD-ROM que documenta 10 años de investigación de estos objetos en Europa. Según mis cálculos y los cálculos de los especialistas que me apoyan, que me asesoran, en Francia son alrededor de 20.000 objetos mexicanos, de los cuales en este proyecto nosotros estamos incluyendo 1.300, no estamos incluyendo todos, pero no vale la pena incluir todos porque la gran mayoría, los que no están incluidos, la gran mayoría son objetos, son pedazos de cerámica rota, son malacates, son cosas así, entonces lo que sí es un hecho es que todo lo importante está incluido. El presidente de la Asociación México en Europa señaló que mucho de este patrimonio llegó a ese continente por venta de nuestros antepasados. De todo hay, sí, patrimonio robado, sí, de acuerdo, pero no es la gran mayoría, la gran mayoría del patrimonio sobre todo prehispánico salió en el siglo XIX y en el siglo XIX ese patrimonio no fue robado, fue sobre todo vendido por dos razones, porque no nada más fueron ellos quienes lo compraron, sino que también fueron nuestros ancestros quienes lo vendieron. Dijo que del arte novohispano se encuentran dos cuadros de Cristóbal Villalpando, que están en una pequeña iglesia de París, así como un dibujo de José Clemente Orozco, uno más de Diego Rivera y una pintura de Frida Kahlo. Pero para mí lo más impresionante a nivel de arte moderno contemporáneo son tres cosas, una es una serpiente de 40 metros que hizo Yolanda Gutiérrez, que se encuentra en un pequeño lago de la ciudad de Amiens y además hay todo un edificio, toda la fachada de un edificio que fue pintada por los siameses, los siameses que son Marisa Lara, Arturo Guerrero. Y la otra cosa que me parece a mí impresionante es el fresco mural huichol que se encuentra en el metro del Louvre. Este mural huichol es para mí lo más meticuloso, lo más impresionante que hay no solo en Francia sino en toda Europa. El DVD ROM México en Francia se presenta este 20 de marzo en el Museo de Antropología e Historia a las 19 horas. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Miguel Ángel Areizaga, Notimex.